No, 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 no Matizos amada Hoy quiero más de tu vez Voy a tenerte de nuevo Lo nuestro no es pasajero Sabes que yo soy sincero Si mañana te vas, no sé qué haría Si yo despierto en mi cama, todo vacío Bebé, yo quiero cumplir tu fantasía Esta noche voy a ser tu amiga Aprovechemos la situación Está encendida nuestra pasión Envuelta en llamas la habitación Siente el fuego Empezamos el juego de la seducción Sube la presión, entramos en calor Cuando estamos juntos en la habitación Siente el fuego Empezamos el juego de la seducción Sube la presión, entramos en calor Cuando estamos juntos en la habitación Siente el fuego Sube la presión, entramos en calor Cuando estamos juntos en la habitación Siente el fuego Este fuego nadie puede apagar Empieza el juego y lo vamos a terminar Ardamos juntos hasta no poder más Sí, sí Este fuego nadie puede apagar Empieza el juego y lo vamos a terminar Empieza el juego y lo vamos a terminar Ardamos juntos hasta no poder más Hoy quiero más de tu vez Voy a tenerte de nuevo Lo nuestro no es pasajero Sabes que yo soy sincero Si mañana te va, no sé qué haría Si yo despierto en mi cama está vacía Si yo despierto en mi cama está vacía Bebé yo quiero cumplir tu fantasía Esta noche voy a hacerte mía Empezamos el juego de la seducción Sube la presión, entramos en calor Cuando estamos juntos en la habitación Siente el fuego Empezamos el juego de la seducción Sube la presión, entramos en calor Cuando estamos juntos en la habitación Siente el fuego Si mañana te va, no sé qué haría 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 Matizosa más Dale de nuevo No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, no, no Gracias.